Que la noche se termine porque muero por terminar contigo Sé que ando acelerado pero esta vida no es pa' muertos, es pa' vivos Tú me dices que te tienes que ir pero no me despido Y le dije al DJ que pusiera otra canción pa' bailarla contigo Y después ella pidió otra, todo fue culpa de la nota Una botella y luego otra, que tan caliente se te nota Y después ella pidió otra, ella el antillo de tra, 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 tra Una botella y luego otra, todo fue culpa de la nota Todo fue culpa del trago que pediste, los tragos que te diste La disco estaba oscura y te hiciste la que no viste Perreando lento, cantando en otro acento Y dentro de mi mente te metiste En la mano tiene dos tragos Y en la boca tiene el fili que trajo Está tan dura que el bronce no dice na' Tú tan pendiente de ese culimán na' Y en la mano tiene dos tragos Y en la boca tiene el fili que trajo Yo vi la señal que me tiró Cuando la amiga se quería ir Por eso ella pidió otra, todo fue culpa de la nota Una botella y luego otra, que tan caliente se te nota Y después ella pidió otra, tra, tra, tra Ella el antillo de tra, 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 tra Una botella y luego otra, todo fue culpa de la nota Que la noche se termine porque muero por terminar contigo Sé que ando acelerado pero esta vida no es pa' muertos, es pa' vivos Tú me dices que te tienes que ir Pero no me despido Y le dije al DJ que pusiera otra canción pa' bailarla contigo Y después ella pidió otra, todo fue culpa de la nota Una botella y luego otra, que tan caliente se te nota Y después ella pidió otra, tra, tra, tra Ella el antillo de tra, 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 tra Una botella y luego otra, todo fue culpa de la nota Y después ella dio una botella y luego otra, tra, 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 tra Pa' bailar, pa' bailar, pa' bailar, pa' bailar, pa' bailar Y yo no dice na', pa' bailar Pa' bailar, pa' bailar, pa' bailar Y en la mano tiene Yeah, yeah Dímelo flow Dickey JB boy Yeah, es el, yeah, es el La voz favorita, baby Yeah, igual, yeah, igual Daino a mi record From music